Disolver, disolver, temporalmente el Congreso de la República También no es la que es copia ¿Pues copia dice? Es terrible ya, que hombre visionario es el judo Si me declaro inocente, totalmente inocente Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por conectarse a mi canal, bienvenidos a todos Me encantaría decirles cuál es mi nombre, pero la verdad es que no lo sé Porque en el año 1974, cuando nací en Chile Agentes de la dictadura de Augusto Pinochet me secuestraron desde el mismo hospital Y me vendieron una familia en Suecia a través de una adopción ilegal Mi madre no conoció mi cara, pero hoy, gracias a la genética digital y la inteligencia artificial La Fundación Hijos y Madres del Silencio creó por primera vez y desde cero Una imagen de cómo sería yo a mis 49 años Y así soy Es por eso que a través de este canal, yo me estoy buscando Así que si alguien de esta comunidad me ve en Suecia o ven a alguien similar a mí Contáctate a hijosymadredelsilencio.cl Porque quizás sea uno de los 20.000 niños robados durante la dictadura Y ni siquiera lo sé Hola, ¿cómo estás? Gracias por conectarte a mi canal Mi nombre es Andrea O al menos ese era el nombre que quería mi mamá Ella ni siquiera me pudo conocer Porque a días de haber nacido, agentes de la dictadura en Chile Me secuestraron en el mismo hospital Me vendieron al extranjero A través de una adopción ilegal No existen fotos mías Por eso la búsqueda de mi familia estos 49 años ha sido difícil Pero gracias a la genética digital y a la inteligencia artificial La fundación Hijos y Madres del Silencio Creó por primera vez desde cero una imagen de cómo me vería hoy Y en este canal me estoy buscando a mí misma Así que si alguien de esta comunidad me ve en Italia País donde me vendieron O ven a alguien muy similar a mí Contáctese con hijosymadredelsilencio.cl Quizá sea uno de los 20.000 niños robados en dictadura en Chile Y ni siquiera lo sepa Hola, soy Pedro Salinas Y esto es Rajes del Oficio El día de hoy tenemos dos invitadas especiales Una de ellas es Marisol Rodríguez Presidenta de la Fundación Hijos y Madres del Silencio Y Rosa Galvez Quien representa la misma fundación en Lima Y que luego nos va a contar su caso O el caso de su esposo Y que tiene que ver con estos videos Que hemos visto en la introducción del programa Marisol, Rosa, bienvenidas a Rajes del Oficio Marisol, en primer lugar Cuéntanos un poco la historia De los niños desaparecidos Secuestrados, robados Durante la dictadura De Pinochet Bueno Yo represento a la Fundación Hijos y Madres del Silencio Que estamos en Chile Y en Rosy o Rosa Rosy como le decimos en el perro Rosa Que nos representa en Perú Bueno Cabe destacar que Que desde los años sesenta Hasta el año dos mil Se sacaron más de veinte mil niños Al extranjero desde Chile Veinte mil Todos afuera Veinte mil Sí, todos afuera Aparte los que están apropiados dentro de Chile Pero hay un pic bastante grande En tiempo de dictadura O sea, una cantidad enorme Que se llevaron a distintos países Nosotros sí sabemos que Que en Perú En los años setenta Se llevaron muchos niños Y que aparecen como que fueran De la Casa Nacional del Niño ¿Sí? Pero justamente En la Casa Nacional del Niño Estaba De directora Tema Uribe Que es una de la De la asistente social Que encabezaba Este tráfico de niños en Chile Y Hemos catastrado Más de veinte países A donde se llevaron niños En Europa ¿En Europa cuál es el país Por ejemplo Este Donde más niños chilenos Eh Posiblemente sea Italia Pero no tenemos la cifra exacta Porque solo en Cerdeña Que es una isla de Italia Hay quinientos Y en Pero se dice que son Aproximadamente Ocho mil Solo en Italia Eh Tenemos la cifra exacta Que en Suecia son dos mil doscientos Francia Mil setecientos Y así Eh Nunca parar Porque hasta ahora No teníamos Austria Y hace unos días Saliaron casos En Austria Desde Eh Personas que buscan Origen desde allá Que se las llevaron Recién nacido Muchas veces A las madres les decían Que sus hijos Habían fallecido Al nacer Eh Y a las madres No les entregaban el cuerpo Que les iban a dejar a estudio Y También Habían otros casos En donde Eran hijos Un poquito más grandes Que los sacaban de Por ejemplo Tenían algún problema De salud Y los trasladaban De hospital Y desaparecían los niños Otros los sacaban De guarderías Donde las madres Les decían Que Eh Les podían ayudar Mientras ellas Trabajaban Que ellas se los iban a cuidar Y los niños desaparecían Eh Aquí Hay dos tipos De De casos Que son Las apropiaciones Que son los que Sacaron a los niños De los hospitales Y Lo hicieron pasar Como propio Que en Perú Hay casos Donde los padres peruanos Que Adoptados Adoptivos Se les puede decir Pero que no tienen No son Con Como corresponde Eh Se hacían pasar como Padres biológicos Y lo otro Que engañaban A los padres adoptivos Y les decían Que aquí había Un niño abandonado De una madre Eh Alcohólica Eh Que los Pobre Que los había dejado Abandonados Y había como Un proceso legal De adopción Pero este no es un proceso Legal de adopción Se le llaman Adopciones Ideológicamente falsas Porque tienen un proceso Como que fuera legal Por ejemplo Eso hacía por medio De la Casa Nacional De Niños En este caso En Perú Hacia Perú Pero Los informes Que hacían Las asistentes sociales Eran falsos O sea Escribían una historia Para que ese niño Fuera Susceptible de adopción Pasaban por jueces Y todo como correspondía Para sacarlo del país Pero no eran adopciones De hecho Todos Salían con tuición Y no están adoptados En Chile La mayoría de ellos Tiene doble identidad No doble nacionalidad Tienen un nombre chileno Y un nombre extranjero ¿Sí? Bueno Rosy ahí Lo va a ejemplificar Con el caso De su marido Pero aquí Había un tráfico De Niños Porque había Dinero por medio O sea Los padres Que están En este caso En Perú Pagaban mucho Por una adopción ¿Sí? O sea Todo era muy caro El médico El papeleo Un montón de cosas Y hacían donaciones También Posteriores De altas sumas De dinero A la Casa Nacional Del Niño O a las asistentes sociales Ahora cabe destacar Que nosotros Tenemos muchas madres Que buscan a sus hijos Que fueron engañadas Que le dijeron Que habían fallecido Y que después de 40 años 30 años Aparece su angelito Que estaba en el cielo Y en este momento Hay una causa Judicial Con más de 1.100 causas O sea Una mega causa De investigación De las adopciones Ilegales En Chile Y no hace Más de una semana El presidente En Suecia Anuncia Era el trabajo En conjunto En Suecia Por los adoptados Que estaban En Suecia Y en la cuenta Pública De este año También Se concreta Una mesa De trabajo Intersectorial Para ver Todos los casos De las adopciones Ilegales En Chile Rosa Yo quería pedirte Tu testimonio La historia De tu esposo ¿Cómo así descubriste? Lo descubres tú ¿No es cierto? Por la información Que me han pasado Tú descubres Que tu esposo Es una persona Que fue adoptada Irregularmente Y aparentemente Su origen es chileno Buenas tardes Quería saludar Primero a todos Gracias por la oportunidad Bueno efectivamente Mi esposo Se entera Por una infidencia De un tío Que era adoptado El asunto Es que mi esposo Inicialmente No quería Que investigara Sus datos Porque él decía A mí me regalaron Para qué saber más Entonces yo Como madre Como mujer Empecé a investigar En las redes sociales Y veía los casos De los niños robados Y decía Y si eres un niño Robado Tanto fue mi insistencia Que él Realmente dijo Mira Haz lo que quieras Pero por favor Si no quieren saber Nada de mí No me lo digas Entiendo Porque era una manera De protegerse Al saber que Era rechazado nuevamente Bueno así Empecé como investigación Y inicialmente Yo descubrí Que era chileno Porque no sabíamos Si era chileno ¿En qué año fue Rosa? Eso fue en el 2016 Que se enteró Entonces lamentablemente La mamá ya Sufría de semia La mamá adoptiva Y no había Cómo saber Bueno El asunto Y tampoco preguntarle Porque la mamá Lo trató de Escurir Porque en esa época Como que no querían Que sepa Que fuera adoptado Por eso Que iban La familia de clase Media alta Diría Iban a adoptar En Chile Para que De alguna manera Los rasgos Sean más parecidos A ellos ¿No? Total que El asunto El asunto fue Que empezamos A investigar Y en la parte De atrás De su foto La más antigua Que tenía Era una foto Carnet Donde la parte De atrás Decía Estudio fotográfico Santiago de Chile A partir de ahí Yo determiné Empecé a sospechar Es chileno Y escribí Al Cename Que es algo así Como el INAVIF Acá Y me dijeron Que bueno Que lamentaban Informarme Que no había Ningún Dato referente A A Los nombres De mi esposo Y que no podían Darme información Entonces yo volví a insistir Que le di los nombres De mis suegros Documentos Que ellos eran Los que habían hecho Supuestamente el trámite De adopción Y me dijeron Que no No existían Ningún documento Inclusive me dijeron Que los papeles Habían sido incinerados A partir del año Del Desde el Ochenta y tanto Para atrás Habían sido incinerados Pero En la casualidad del mundo Yo trabajo En una universidad Privada acá Y una profesora De mi universidad Se enteró Puso en redes sociales Se enteró Que era adoptada Y que era chilena Entonces como mi hija Estudiaba en la universidad Había sido su profesora Me contactó con ella Yo la conocía Porque yo trabajo También en la misma universidad Hablé con ella Y le conté La historia De lo que Lo poco que sabía Y ella me dijo Pero fácil Entra la Renier Así como la Renier Cae un Ruth Y ella me ayudó A ver ¿Cómo es? Pum, pum, pum Encontró el Ruth Y decía los nombres Adoptivos de mi esposo Pero En el Ruth Los dos nombres No están bien Parece que le habían cambiado Quisieron dejarle Su segundo nombre biológico Bueno, el asunto es Que a raíz de ahí Vuelvo a insistir Y le digo al Cename Mire, acabo de encontrar Ruth Me extraña Tremendamente Que ustedes No hayan podido Encontrar acá A que efectivamente Mi esposo es chileno Y bueno Me llega La comunicación Me dice Sí, efectivamente Podemos verificar Que es chileno Pero lamentablemente No tenemos Ningún expediente En la que Diga que Que fue adoptado Entonces Obviamente Esto era un caso Pues este Totalmente irregular Y les mando Otra vez la comunicación Obviamente Yo me hacía El correo Yo me hacía pasar Por mi esposo Porque tenía La autorización De él Él me firmaba Todos los papeles Para autorizar Porque tienes que Incribirte Para buscar Su expediente Y todo Y le escribo No, yo Es que fue la responsabilidad Porque él no quería No quería Volver a saber Personas obvias Y personales Y emocionales Sí Entonces El asunto Es que les digo Pues cómo es posible Que efectivamente Yo soy chileno Pero cómo puede ser Es posible Que un niño chileno Fuera sacado Así fácilmente Por una pareja De peruanos Esto me está indicando Claramente Que es una adopción Ilegal Y dice Voy a contactarme Con un estudio Abogados internacional Y hacer una demanda Contra usted Porque esto es Claramente un robo Le dije No te miento Pero inmediatamente A los dos Tres días Me llegó un correo Y diciendo Que después De haber insistido En la casa De acogida Le enviamos El expediente Del señor Su expediente ¿No? Porque yo Me hacía pasar Por él Me llegó todo El expediente Y ahí encuentro Pues Que la mamá Era Una chica De 16 años Totalmente irresponsable Que le había regalado Al niño Sin conocer A la señora Que era un niño En estado de abandono Pero que habían Encontrado a la mamá Después de haberlo regalado Le encontraron Que ella Voluntariamente Lo entregaba Bueno Podría ser Pero lo que me llamó La atención Es que Bueno No me voy a saltar En el Como decían los nombres De la mamá Entré en redes sociales Albornoza En los apellidos Chilenos Entro Y encuentro A un señor Empiezo a investigar Ahí La foto Del señor Tenía un cierto Parecido a mi Esposo Y en eso veo Que una señora Le escribe ahí ¿No? Y hablaba Su hermano Y cuando doy Click a esa foto Abro Veo a la señora Y dije Idéntico a mi esposo Y dije No puede ser Es ella La mamá Pero los nombres No eran correctos Entonces debe ser La tía Pero es idéntico Bueno Le escribo en Facebook Tú te das cuenta Cuando te ven O no te leen Y no me leía ¿No? Entonces yo desesperada Le escribo a En sus redes Me doy cuenta Que tenía una hija Y le escribo a la hija Y cuando le escribo a la hija La hija Así inmediatamente Me llamó Perdón Me vio Y se sorprendió Bueno No podía creer Que me había podido Encontrar O sea Que le habíamos podido Encontrar Un mar de lágrimas ¿Por qué? Porque sabían Que había perdido A su hijo Que lo habían robado Y cuál fue la historia La mamá No eran Los nombres Del expediente Que ponía la señora Que supuestamente Le habían Dado en adopción Eran incorrectos O sea Si la madre Da al hijo Tiene que ser Con documentos Pues este Verificados Y todos Los nombres De ella En el expediente Decía Carolina De la Mercedes Y la señora Es Catalina No No me acuerdo Es otro nombre Bueno Pero O sea No eran Los nombres Correctos Ahí es un error ¿No? Que si es este Si es este Algo legal Los nombres Deberían ser correctos Bueno El asunto es Yendo a la historia De ella Ella Tuvo a A mi esposo Cuando tenía Dieciséis años Diecisiete En esa época Ella trabajaba Y estudiaba Y vivía En Santiago de Chile Y con una prima Le cuidaba al bebé Mi esposo Tendía algo De seis meses Cuando iba Este De trabajar Llegaba Y lo veía El bebé Y una vecina Muy buena Ya Mayorcita Más o menos Le dijo Que Voluntariamente Ay Que por Qué lindo Tu bebé Que yo te lo puedo Cuidar Que yo ya Mis hijos son adultos Que yo te puedo cuidar Yo me entetengo Que qué sé yo Y la mamá Pues mi suera Dijo Mira yo Este Ay señora Muchas gracias Pero no Económicamente No puedo Pagarle Mira ¿Sabes qué? Con que me Limpies la casa Una vez a la semana Yo feliz Le dijo ¿No? Y mi suera Uf Me saqué La lotería Qué suerte Mi bebé No me va a cobrar Nada Y mi bebé Está bien Bueno El primer día Fue Lo recogió Después de trabajar Lo fue Lo recogió A la casa Donde vivía Con la prima Al día siguiente Fue Que el bebé Está durmiendo Que le he bañado Que está haciendo Mucho frío Total La mujer Al día siguiente Desapareció Del mapa La señora Hizo la denuncia Este Fue a la comisaría Después Fue a recoger Los papeles No le habían Asentado La denuncia Una serie De papeles Que empezó A ir a buscar Dice Ay este No se lo robaron Sí Debe estar En tal sitio Fue Iba Buscaba Nadie le daba Razón El asunto Fue así Desde ahí Empezó La pobre mujer Una vida cruz Y de no saber Dónde estaba Su hijo Por otro lado La familia adoptiva De Perú Ellos pensaban Que el trámite Era totalmente legal Porque inclusive Iba una asistenta social De la embajada de Chile A ver el desarrollo El niño Es más Hay unas cartas En la que La mamá Habla Del desarrollo Del bebé Que está muy bien Y que En la que Le manda ¿Cómo se llama? Una donación Porque la misma persona El trámite Supuestamente De adopción Tenía un costo No El costo Lo maquillaban De alguna manera Diciendo que eran Gastos médicos Gastos de trámites De abogados Viáticos ETC Perdón Rosa ¿Cuál era la explicación ahí? O sea ¿Por qué la embajada de Chile Mandaba a una asistenta social O para preguntar? Porque Todo el trámite Todo el robo La mafia Estaba en el cename O sea Aparentemente La embajada No sabía Eso es lo que yo supongo Pero el robo Es en el cename Es más Yo estoy casi segura Que aún El cename Está en ese En esa En esa trama Que personal Que aún trabaja ahí ¿Por qué? ¿Por qué te digo? ¿Por qué tenían que Cultuarme Mentirme En el año 2016 De que Los documentos Fueron incinerados Mentira No fueron incinerados Porque después Cuando yo los amenacé Aparecieron Después decirme Que no hay ningún Experiente ahí O sea Que tengo que averiguarlo Vía judicial ¿Qué hubiera pasado Si yo No hubiera insistido A la primera A la segunda Porque fueron cuatro veces Que me negaron Si yo hubiera dicho Bueno Sí pues Pena No puedo Es verdad Ya no hay expediente Eso es lo que está sucediendo Con muchos hijos Que están buscando A su madre Se encuentra Que le dicen No Ya están Todos los documentos Incinerados Y yo en las redes sociales Escribo Le digo No es mentira A mí me han Dejado cuatro veces Diciendo que No existen documentos Que fueron incinerados O si no Por vía judicial Tengo que solicitarlo Para Para que Que te hagan Desistir O sea ¿Por qué te dice Ese sename ahorita En este año? Es ilógico Una curiosidad Este La El robo El secuestro De tu esposo Cuando era niño ¿En qué año se da? Él fue Antes de la dictadura En el año Setenta Ya O sea Eso viene Yo calculo De los años Sesenta y dos Será pues Porque hay casos De sesenta y cuatro Sesenta y tres Creo Y para mí Sí Para mí Es hasta ahora Porque hay casos De chicos Que del año Que han nacido En el dos mil uno Que están buscando Sus rastros Y le dicen Que los documentos Ya fueron incinerados O no hay O sea ¿Qué están diciendo? O sea No quieren que los chicos Se enteren Porque los papeles Están ahí Yo los he encontrado Por las amenazas Que le dije De hacerles una demanda Internacional Y mi esposo Fue en el año setenta Y los de dos mil Dos mil uno Que incineraron Esos papeles O sea Les mienten Para mí Déjame preguntarle ahora A Marisol Ahora Tú decías al inicio Que hay un pico En la época De la dictadura militar En Chile ¿Qué ocurrió ahí? Bueno Hay distintas investigaciones También Karen Alfaro Que es una historiadora Decana de una universidad En el cual ella encuentra Unos documentos Que era una política de Estado Era disminuir la pobreza Entonces una forma De disminuir la pobreza Era quitándole los hijos A las madres solteras Que en ese tiempo Estaba muy mal visto Ser una madre soltera Y en vez de llevarlo A un hogar Nos daban en adopción A la estallera Pero aquí Yo creo que era Una justificación Bien Porque aquí Se movía mucho dinero Aquí había un tráfico De niños ¿Sí? Ahora Lo que dice Rosy Eso era La Casa Nacional Del Niño Después fue cambiando De nombre Ahora tiene Se llama Mejor Niñez Y distintos nombres Lo que tiene que ver Con 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 la Niñez Acá en Chile Pero Tenemos casos Que yo sé Que también son casos Que tienen que ver Con la ilegalidad Porque ahora Como te digo Hay una causa Con más de 1100 casos Y a veces A nosotros nos llegan Peticiones Desde el caso Tenemos una persona Que podría estar adoptada En Perú Y es más o menos Del año 2000 Si ellos lo buscan Es porque es ilegal Porque cuando se hacen Adopciones Legales Con filiación Adoptiva El que tiene Derecho de buscar Es el hijo Y no la madre Pero en este caso Cuando la investigación Se da cuenta Que aquí Hubo una ilegalidad Ellos pueden buscar A la persona Pero también Queda el criterio De la persona Que busca origen Porque también Porque también No podemos Truncar una vida A lo mejor No quieren Pero porque estamos Aquí también Es para hacer Conciencia De que lo que ellos Puedan leer O de que lo que ellos Le hayan contado Puede que no sea verdad En su gran mayoría ¿Por qué? ¿Por qué llevar Niños al extranjero Cuando en Chile Habían tantas familias Que también desean adoptar? ¿Sí? Ahora En el contexto De los videos Estamos haciendo Esta campaña Que es de la inteligencia artificial Eso te iba a preguntar Porque en esta Campaña Que hemos visto Que se ha Iniciado Con estos Videos Que han Hecho la agencia Cheil Chile Junto con la fundación Hijos y Madres del Silencio Están empleando La inteligencia artificial Para Identificar A los niños robados Y que han terminado En países europeos Cuéntanos un poco de eso Más que para identificar Es para hacer Conciencia De lo que está pasando En Chile Si bien se hace Una proyección De la De las fotos Y de las características De los padres Y las madres En Chile Que no podemos Hacerlo para todo Por eso es una campaña ¿Sí? Es para sensibilizar Por ejemplo En Perú Que ellos sepan Que pasó esto En Chile Que hay muchas Madres en Chile Como la suegra De Rosa A la cual le dijeron Que su hijo Había fallecido O de repente Desapareció Que no tiene certeza Como es su hijo ahora Y que puede estar En Perú En Bolivia En Ecuador En Argentina Estados Unidos Y una cantidad Y una cantidad de países Donde se llevaron Tantos niños chilenos Que esto Haga una conciencia En Perú Que hay muchas Madres que andan Buscándose a sus hijos Que piensan Ellos que fueron Abandonados Como lo que pasó Con el marido de Rosa ¿Sí? Que Que No Ni siquiera alcanzaron A verlo Ni siquiera alcanzaron A mirarle la cara Entonces no sabían Como era Por eso en el video Cuando tú ves Dices Yo me ando buscando Porque él es Una persona virtual Que posiblemente Sea de esa Forma De esa característica Física Y que se anda buscando Porque a su mamá Se lo robaron ¿Sí? Y eso Es lo importante No hacer juicio antes ¿Por qué ahora Me busca mi mamá? Porque ahora Se dio en cuenta Que su hijo No estaba muerto ¿Sí? Por la investigación Por esto que está pasando Eh Y todos tienen derecho A buscar sus orígenes Saber de dónde vienen ¿Sí? A quién se conocen O sea A quién A quién En quién se reconocen ¿Sí? Esa es la importancia De esta campaña Y también queremos llamar Que a cada persona Que busque Y que Quién Tiene origen en Chile Que se acerque A hijos y madres Del silencio Para poder guiarlo En la búsqueda Que no todo es imposible Tú mencionabas A la historiadora Karin Alfaro Yo justo estaba Leyendo algunas cosas Sobre ella Eh Donde Comenta por ejemplo Que los primeros reportes De la policía De investigaciones De Chile Apuntaban La responsabilidad De estas Adopciones Irregulares Ilegales No sé cómo Anómalas Al centro sueco De adopción ¿No? Tú mencionabas Italia como uno De los principales Países receptores De niños Sustraídos De Chile Pero veo que Este Karin Alfaro Apunta a Suecia También Sí Lo que pasa Que si bien Cuando tú me dices ¿A dónde se han llevado Más claro? Nosotros sabemos Que Estados Unidos Y Italia Pero en Suecia Hay Hay O sea Se puede caracterizar Cómo se hizo ¿Sí? Porque allá había Un centro de adopción Donde también Trabajaba Esta Telma Uribe Que también sacó Niños al Perú ¿Sí? Solo que allá Está la estadística Ahí hay un centro de adopción Que saben cuánto hay ¿Cuál fue El modo operandi? Exacto En cambio En cambio en Perú Sabemos que hay muchos A mí tengo certeza O sea Yo busco una hermana Del año 72 Y pienso que puede estar en Perú Porque del año 73 En adelante Se los llevaron a Suecia Del 80 En adelante a Italia Como que se fue dividiendo Las partes Las regiones Del mundo Para llevarse En cada cierta fecha ¿Cuál es el número Estimado en el Perú? En el Perú No tenemos certeza Pero cada vez Que hacemos Un llamado Aparecen Yo creo que Pueden haber Perdón Pedro Sí Yo creo que debe haber Bastante Porque mi entorno O sea Con decirte Mi entorno Cuatro personas Tengo una amiga De infancia Que tiene una prima Hermana Que es adoptada Chilena Y yo le conté El caso Y me dice No le puedo decir Nada Porque la familia No le ha dicho Que es adoptada Después Conocí Cuando yo tenía Cuando yo tenía un enamorado Conocí a un primo Hermano de ellos Mayores Que tenían una hija Adoptada chilena Y yo me di cuenta Que no era Porque estos Estos primos Eran Bien rubios De ojos celestes Y la niña chilena Era blanca Pero de pelo castaño Medio oscurito O sea No iba mucho Con ¿No? Con los rasgos Porque ellos eran De familia Peruana De familia Alemana Entonces Me llamaba la atención ¿No? Y ahí fue Donde el enamorado Este me dijo No lo que pasa Que mis primos La adoptaron En Chile Imagínate Después Esta profesora Que trabajaba En la universidad ¿No? O sea Yo O sea Con cuatro personas Que me encuentro O sea Es Es Si te das cuenta Debe ser Debe haber bastantes niños También hay el caso De una Bueno Ella sí se contactó Con nosotros Porque sabe Que yo soy representante Acá de Perú De hijos y madres El silencio Orieta Orieta Que lamentablemente Falleció de cáncer Ella no tuvo la oportunidad De encontrar a su mamá A su A su familia biológica Murió Y dejó a sus hijos Pequeños Y nosotros tenemos Esa Esa misión De encontrar a su familia Que ella no pudo encontrarla Para 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 que sus hijos Puedan saber sus orígenes ¿Entiendes? O sea Yo lo que voy es que En Perú Debe haber bastante Este Personas que no saben Que no saben Que son adoptados Este Chilenos Porque la familia en Perú Tú sabes cómo era En esa época No te decían Que eras adoptado Porque era como un tabú Como a veces Yo O sea Como que Un bullying Ah tú eres adoptado Era para evitar Estigmatizar al niño Exacto Entonces te imaginas Cuántos casos de hijos O sea Bueno yo soy hijo Hijo de Con cinco hermanos O sea No podría dudarlo Pero si eres hijo único Voltea y piensa Quizás puede hacer Que seas adoptado Y no lo sabes Se llevan de uno De a dos Y hay mucho En Lima En Lima Se llevan En Lima sobre todo En Lima En Lima En Lima Con buenos recursos Económicos Que podían Pero A lo que yo voy Es que La fortuna De los peruanos Con el de Chile Es que el idioma No es un impedimento Para Reencontrarse Y hacer Unir los lazos En cambio Te imaginas Los chicos Que son de Suecia De Estados Unidos De Italia El comunicarte O sea Que terrible Nosotros todos los años Vamos a Chile Porque dentro A visitar A su familia Porque afortunadamente El de no tener primos De no tener Este Hermanos O sea Familia Grande Allá tiene Dieciocho primos Veintitantos sobrinos O sea Está feliz Todos los años Nos gusta viajar Pero yo Todos los años Hasta acá Nos vamos a Chile Hasta acá yo estoy Pero yo feliz Feliz porque Él está feliz Feliz porque La familia es linda Porque también Ha tenido suerte En eso Le digo a mi esposo Ha tenido suerte Porque ha tenido Unos padres Adoptivos Maravillosos Y tu familia Biológica también Es gente humilde Pero muy buena Sus primos Todo eso O sea Has tenido La doble Bendición Pero Lo que yo voy No todos los casos Son así ¿No? Sí Los que están en Suecia No pueden comunicarse Como mi esposo La llama todos los días Hablan por Whatsapp Y se conchinean Porque tienen La facilidad Del idioma Y aparte El poder Comprar un pasaje Ya vinieron al país Este La familia Porque lo hemos traído Pero imagínate Costearse un pasaje A Suiza Costear a ellos También todos los años No pueden O sea Te imaginas El gran La gran muralla Que es el impedimento Para ellos Ellos sí me da mucha pena ¿No? Por esa familia Porque no es lo mismo Comunicarse por traducción Que comunicarse Así como yo estoy Normalmente por el idioma ¿No? De acuerdo Bueno Marisol Y Graciela Yo les agradezco muchísimo Por su participación En el programa Y por visibilizar Este Fenómeno Que me parece Una historia De terror Está real Solo por la cantidad De eso ¿Cuánto? ¿20.000? ¿Dijiste Marisol? 20.000 niños Al extranjero Eso Lo estimó Uno de los ministros Que hizo Que estaba En la causa Así que Y muchos más apropiados Como dice Rosa Hay Hay personas A lo mejor Niños Que se llevaron De Chile A Perú Que vinieron los padres Adoptivos Y se los llevaron Como hijos propios O sea No están dentro De esos 20.000 Claro Si yo me entorno Nomás de amistades De amistades Me he enterado De cuatro personas ¿Cómo es? ¿Cómo es posible? O sea Debe haber muchísimo más Es terrible Tenemos que terminar La entrevista Yo les agradezco Por el trabajo Que realizan Y por la disponibilidad Y el tiempo Para conversar Sobre este tema Gracias Marisol Gracias Graciela Hasta cualquier otro momento Muchas gracias Muchas gracias Pedro No se olviden Inicia Hijos y Madres de Silencio Chile en Facebook Nos encuentras Si tienes alguna duda Estamos acá Y yo los puedo ayudar Y acá Nuestra amiga También es Chile Gracias por la oportunidad Gracias Gracias Hasta la siguiente Chau 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 Chau